Como ocurre con la mayoría de las cosas en programación, si quieres entender las bases de datos, entonces no saltes directamente a las funciones y al software de base de datos. Primero ve al otro lado. Date cuenta de que estas cosas están diseñadas para resolver un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, eso puede parecer fácil. Tienes algunos datos, alguna información. Tú, tu empresa, tus clientes o incluso el negocio que quieres crear, hay algunos datos que necesitas almacenar. Y estos datos podrían ser cualquier cosa. Podría ser información sobre clientes, productos, empleados, pedidos, detalles sobre las visitas de tu sitio web. Estos datos pueden estar en formato de texto, podrían ser nombres y descripciones, o cantidades numéricas, o fechas, o esto podría ser archivos de documentos, o imágenes, audio o video, ¿no? Pero aquí está la cosa. Tú ya puedes almacenar datos. Podrías abrir un archivo de texto y escribir tu información en eso. O abrir una hoja de cálculo y hacer eso también. Si tienes documentos, solo organizalos en carpetas. Ahora, muchas pequeñas empresas comenzarían con algo como esto. Una hoja de cálculo. Y seguiría así por años. Y eso podría estar bien, porque solo tener datos no es una razón suficientemente buena para necesitar una base de datos. Tener datos no es el problema. El problema es lo que viene después. Y hay muchos problemas potenciales, pero describiré seis de ellos sin siquiera ponerme técnico. El tamaño de tus datos es un problema potencial. Facilidad para actualizar tus datos. Exactitud de los mismos. Seguridad de los mismos. Redundancia en datos. Importancia de los datos. Tomemos estos uno por uno. Primero, tamaño. Porque lo que empieza como una pequeña cantidad de datos, tiene una tendencia a cambiar en una gran cantidad de datos. Y si en tu hoja de cálculo la solución es agradable y rápida cuando tienes 100 líneas, ¿qué pasa cuando hay 2 millones de líneas en él? Ahora, tal vez empezarías a dividir esto en un montón de archivos diferentes y luego encuentras un subproblema, la velocidad. ¿Cómo encontrarías algo? A continuación está la idea de facilidad para actualizar sus datos. ¿Qué pasa si dos personas necesitan editar esta hoja de cálculo al mismo tiempo? ¿Qué tal 20 al mismo tiempo? ¿O 200? ¿500 personas al mismo tiempo? Si trabajas con un sistema basado en archivos, eso simplemente no va a suceder. Terminarás con todo el mundo sobrescribiendo los cambios de todos los demás. Luego está la precisión de los datos. ¿Hay algo que en realidad me impidiera de escribir datos incorrectos en una hoja de cálculo como esta? Si te equivocas en una fecha y la pones en el futuro cuando deberías estar en el pasado o simplemente falta un dato vital o una pieza de información y acabo diciendo, ah, luego vuelvo a eso y lo haré más tarde. Bueno, no hay nada que me impida hacerlo. Así que estos archivos envejecen cada vez más y comienzan a llenarse de datos que no son precisos, no es consistente. Esos archivos ya no son dignos de confianza. Y luego está la idea de la seguridad. La mayor parte del tiempo tú necesitas compartir estos datos, pero solo porque necesitas compartirlos con alguien, no significa que deba ser compartido con quien sea. Porque algo de esto podría ser delicado. Podría ser información de nómina, información del historial médico. Entonces, ¿quién podría verlo? ¿Y quién lo editaría? Y si pueden editar estos datos, ¿es todo lo que sabemos? ¿Sólo la última persona que editó este archivo? ¿O sabemos quién hizo cada cambio? ¿Y cada cambio en cada punto? Porque con información médica o financiera, hay leyes vigentes para asegurarte de que estás auditando cada alteración o datos sensibles. Y está la idea de la redundancia o duplicación de datos. Tener varias copias de los mismos datos. Ahora, la redundancia por sí misma no es algo malo. Con copias de seguridad es bueno tener redundancia, pero en los datos en sí no es tan buena la idea, porque da lugar a conflictos. Tal vez un archivo termine con dos entradas para el mismo producto. Uno dice que el producto cuesta 12. Otro dice que el producto cuesta 10. ¿Cuál es el precio correcto? O tal vez esa información se extiende sobre un par de diferentes archivos. Uno propiedad de un departamento y uno propiedad de otro. ¿Cuál es el verdadero? Y luego está la importancia de sus datos. Probablemente hayas sentido el dolor de trabajar en una hoja de cálculo o un procesador de textos donde pasa algo, ¿no? Y hay un accidente o hay una desconexión y pierdes 5 minutos de tu trabajo. O una hora de trabajo o un día completo de trabajo. Es molesto. Es inconveniente. Pero si la información que acabas de perder fueron las órdenes de compra de ayer, o las alergias de un paciente, o los detalles de una transacción bancaria, o la asignación de asientos de un vuelo trasatlántico que alguien acaba de pagar, eso no es un inconveniente. Eso es inaceptable. Los datos son críticos. Con muchas empresas los datos son todo el negocio. No puedes perder ninguno de esos datos. Ni un solo cambio. Ahora, es posible que tengas uno de estos problemas. Podrías tener todos estos problemas y más. Pero estas son las razones que necesitamos para usar una base de datos. Estos son los problemas que resuelve. No se trata de proporcionar un lugar para poner tus datos. Ya puedes hacer eso. Se trata de permitir que estos datos crezcan y aún ser manejables. Aún ser fácil de llegar a todo. Sobre permitir que se actúe fácilmente, incluso por muchas personas al mismo tiempo. Sobre mantenerlo exacto e internamente coherente. Manteniéndolo seguro y controlando el acceso a él. ¿Quién puede leerlo? ¿Quién puede editarlo? Y rastreando exactamente lo que hicieron y cuándo lo hicieron. Se trata de asegurarse de que mientras que tus copias de seguridad pueden ser redundantes. Porque esos datos son críticos. Los datos en sí mismos no lo son. Hay una versión de la verdad. Y que una vez que haces un cambio en estos datos. Nunca perderás ese cambio. Nunca perderás esos datos. Esto es lo que una base de datos puede darnos. Estructura. No es un lugar para poner tus datos. Es un sistema estructurado para poner tus datos. Que impone reglas sobre estos datos. Y las reglas son tuyas. Porque la importancia de estas cosas cambia. Basado en tus necesidades. Quizás tu principal problema sea el tamaño. Tienes terabytes de información. Y entonces tendrás diferentes prioridades. De alguien que tiene cantidades de datos muy pequeñas. Pero donde cada uno de los cambios deben ser controlados. Auditados y registrados. El momento en el que se hacen. Y es por eso que. Si tu experiencia es solo usar una base de datos. Que alguien más ha hecho. No has visto lo que es importante. Porque es totalmente perdonable. Que alguien cuyo único tiempo trabajando con bases de datos. Sea utilizando un FileMaker. O una base de datos en Access. Y que piensa que esto es lo que es una base de datos. Es como una hoja de cálculo de Excel. Simplemente es más tedioso de usar. Y eso no es para nada. Este es el verdadero poder de una base de datos. Es invisible. Son las cosas que no puedes ver que están pasando. La seguridad. La integridad impuesta de los datos. La capacidad de llegar a ella rápido y fiable. Y que es robusta. Puede soportar a muchas personas al mismo tiempo. O incluso. Sobrevivir correctamente fallas. Y problemas de hardware. Sin corromper los datos. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Entender cómo describir nuestra estructura. Y definir esas reglas. Entonces. Todo esto es invisible. Pero las cosas realmente sucederán. Ahora. Hasta este punto. No he hablado de. Ningún software de base de datos en particular. O incluso cualquier tipo de base de datos en particular. Porque hay diferentes tipos. Y algunos de ellos son mejores. En uno o más de estos problemas. Y llegaremos ahí. Pero hay un par de temas a cubrir. Antes de que hagamos eso. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!